hola hoy vamos a trabajar un mini jardín de ensueño ustedes saben que son mi debilidad y vamos a utilizar el platito que trae en la parte de abajo algunas macetitas para evitar que por el huequito de drenaje salga agua y dañe la superficie bueno como no lo voy a necesitar y de pronto a ti te pasa lo mismo que muchas veces no utilizas ese platico porque a veces uno ubica en la maceta en un lugar distinto como por ejemplo en este lugar que está ubicado en un jardín vertical y el platito nos sobra bueno ese platito definitivamente va a ser hoy nuestro protagonista quédate conmigo lo primero que vamos a hacer es huequitos de drenaje porque por supuesto que el platito no los trae voy a utilizar un cautín caliente ustedes pueden usar un clavo lo que tengan a la mano o un destornillador o un punzón lo calientan y vamos haciendo poco a poco los huequitos de drenaje tal cual como ustedes están observando en pantalla esto es supremamente importante porque si lo hacemos y los huequitos corremos el riesgo de pudrición en las raíces de las plantitas que utilicemos listos los huequitos de drenaje vamos a utilizar este carbón vegetal que ustedes saben que siempre lo uso en la parte del fondo de mis macetas para que me sirva como colchón de drenaje además como ustedes saben el carbón vegetal es un fungicida por naturaleza vamos a usar ahora el sustrato que hemos aprendido a preparar en este canal que está anclado en mi perfil entren visítenlo para que vean el paso a paso de cómo prepararlo luego un vértice central lo que sea yo voy a utilizar este bueno esto intenté que fuera algo así como una sillita de parque lo hice con un poquito de cemento que me sobraba pero ustedes pongan lo que deseen pueden hacer una sillita con madera con tronquitos lo que ustedes quieran demarcan el espacio porque después lo quitamos para que no nos estorbe con el sembrado y hacemos el diseño según nuestro criterio y personalidad otra cosa importante que debemos tener en cuenta para el mini jardín es saber dónde lo vamos a ubicar para saber qué plantitas vamos a escoger si es un paisaje de sol de semisombra o de sombra yo voy a utilizar una unos cactus y eso requiere muchísimo sol entonces este será un paisaje de mucha luz vamos ubicando nuestras plantitas alrededor de el punto focal que es en mi caso la sillita que les mostré y vamos ubicando estas preciosidades miren noten que todos los cactus son de muchas espinas lo que significa que pueden tener sol directo y no hay ningún inconveniente este es el vestido de fuego que me encanta ustedes lo conocen ya lo vamos sembrando poco a poco con mi palito maravilla ustedes saben que me encanta este palito donde lo consigues maría ese palito este palito lo encontré en una tienda de arte en cualquier de pronto librería tú vas al área de arte y ahí vas a encontrar muchas cosas palitos pinceles etcétera que no son especialmente para jardinería pero que nos sirven cantidades así que allí encontrarán cositas maravillosas que te sirven para tus sembrados sobre todo para sembrados de mini jardines y así vamos rodeando todo el diseño que hayamos hecho pues obviamente una sillita con un caminito entonces voy ubicando mis plantitas de acuerdo a ese diseño así tal cual como ustedes están viendo en pantalla luego vamos a utilizar unas piedritas decorativas que como siempre les he dicho tienen doble función primero mantener las plantitas firmes mientras ellas se aferran a su nuevo hogar a su nuevo sustrato y vamos echándole alrededor de toda la superficie para poder crear un efecto de contraste bien hermoso tal cual como ustedes están viendo en las imágenes y luego ya sólo queda afinar detalles que lo hacemos con nuestro palito maravilla y con un cepillito vamos limpiando alrededor para que no nos vaya a quedar ningún efecto de suciedad ni nada por el estilo demarcamos el caminito y ponemos a la sillita y esta preciosidad está lista para adornar cualquier espacio de nuestro hogar aquí les muestro dos a que hice con la misma técnica miren miren esto díganme si no es bello y además es una hermosa manera de utilizar esos platitos que a veces no es necesario cuando ubicamos en jardines verticales gracias por quedarte hasta el final de este vídeo bendiciones